¡Peyo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Peyo! ¿Qué? ¡Peyo! ¿Qué? ¡Peyo! ¿Qué? ¡Peyo! ¿Qué? ¡Pasa! Mucha gente me pone en los comentarios, oye, Peyo, ¿qué significa one-shotear? ¿Qué significa counter? ¿Qué? ¡Peyo! ¿Qué significa el meta? Y a veces, pues claro, a mí me sorprende porque llevo muchos años jugando, pero es cierto que si eres nuevo en el mundo de los MOBAs, estas palabras suenan a chino, o también pues hay gente que lleva muchos años jugando, pero simplemente nadie nunca se lo ha explicado, es un vocabulario gamer muy específico para MOBAs, pero bueno, así a partir de ahora, cada vez que alguien me pregunte algún tecnicismo, le mandaré a este vídeo y ha parcado. Lo primero de todo, ¿vale? Y ya ha salido la palabra MOBA, es lo básico, porque mucha gente lleva años jugando a MOBAs y no sabe ni lo que es. MOBA es un género de videojuegos que se ha convertido en uno de los principales representantes en el mundo de los eSports, los deportes electrónicos, ya sabéis que tantos estadios llenan, por favor. O mejor dicho, llenaban cuando no existía el fucking COVID. No lo puedo decir porque es que si no me sale como una alerta rarísima, pero bueno, ahí queda. Pero MOBA es el acrónimo de Multiplayer Online Battle Arena. No sé si os acordaréis de StarCraft, el emblematicísimo juego de Blizzard que sacó en el año 1998, pues ese juego fue el germen de todo lo que conocemos hoy en día de los MOBAs, ¿vale? Entonces MOBA, que quede claro que es un género de videojuegos. Otro género, por ejemplo, sería Battle Royale, con juegos como el Fortnite o el Fall Guys, ¿vale? Pero entonces, ¿qué vocabulario utilizamos en MOBAs como Mobile Legends, ¿vale? Pues empezamos con el Wipeout, que es muy característico de Mobile Legends. Traducido al español significa aniquilados, ¿vale? Aparece cuando el equipo ha conseguido eliminar a todos los héroes del equipo enemigo. Suele ser una noticia triste si el Wipeout te lo han hecho a ti, ¿vale? Pero es eso, en Mobile Legends se utiliza Wipeout, pero si sois seguidores de Counter Strike o de League of Legends sabréis que se utiliza el término Ace. Luego vamos con la palabra Bush, que en español significa arbusto y, bueno, es que a mí me encanta, ¿no? Es precisamente eso, la hierba alta que hay en el mapa donde puedes esconderte, ¿vale? A veces, si alguien es nuevo y escucha, oye, métete en el bush y campeamos a un enemigo, pues el otro dice, que me meta, ¿dónde? ¿Qué dice? ¿Este está hablando español o qué? Es bueno, entonces, bueno, es importante entender eso, que es el arbusto, la hierba alta. Es muy importante estar metiéndose constantemente en los bushes si llevas un tanque o support para dar visibilidad a tus aliados más frágiles, ¿vale? Y esto, precisamente, tiene un nombre, que es el de zonear, ¿vale? Entonces, zonear se trata de realizar ataques enfocados a tomar posiciones dentro de un territorio para evitar que el rival avance a esa posición, ¿vale? No hace falta en sí lanzar ataques con dar visibilidad en los bushes cercanos a la zona que quieres invadir, ya vale como zoneo. Por ejemplo, un buen zoneo muchas veces es la clave para hacernos con la zona del río donde está la tortuga y el lore, que son los objetivos claves, ¿no? Es un papel que siempre deben desempeñar los tanques y supports mientras los daños hacen el objetivo en cuestión. También en la fase de líneas, pero ojo esto, porque es importante cuando está en el tanque y el tirador, el tanque debe estar constantemente entrando en los bushes para zonear y dar visibilidad al tirador y evitar los posibles ganqueos. Súper, ultra, hiper, mega, importante ese zoneo en early game. ¿Pero qué es un ganqueo? Esta es, sin duda, una de las preguntas que más me habéis hecho en la historia del canal, así que que quede claro ya de una vez. El ganquear es la acción derrotar de una línea a otra con el objetivo de llevarte una kill. Es concretamente abandonar tu posición y colarte en la de un aliado para sorprender al enemigo. Para que nos entendamos, es el ataque sorpresa de toda la vida, pero aplicado a la jugabilidad de un MOBA como MOBA y Legends, ¿vale? Los ganqueos suelen ser, tenéis que saberlo, del mid al top o del mid al bot, pero muchas veces también pueden ser del top al mid o del bot al mid. Es súper importante, ultra, hiper, mega importante, que estemos pendientes de las posiciones de los enemigos en el minimapa para evitar estos ganqueos, estos ataques sorpresas, por favor. Un like, por favor, ¿eh? Un like. Luego vamos con las líneas del bot y top, ¿vale? Muchas veces oímos, ya están banqueando en el bot, qué cuyón se hacen abajo, la virgen, pues es eso. La línea del bot es la línea de abajo, el carril inferior, donde sale tu buffo rojo, independientemente de si es la línea del oro o la línea de la experiencia. Así que ojo a eso, porque mucha gente confunde bot y top, es como derecha e izquierda, ¿no? Hay gente que aún lo confunde, pues la bot lane es la de abajo. Y luego tenemos la top lane, que es la línea de arriba, donde sale el buffo rojo enemigo, donde sale tu buffo azul. Y siempre es la línea de arriba, el carril superior, también independientemente de si va con la línea del oro o con la línea de experiencia, ¿vale? Luego tenemos el término pokear, ¿vale? Que es la capacidad que tiene un héroe para dañar al enemigo desde lejos, ¿vale? Es importante eso. Por ejemplo, una heroína que pokea súper bien es Leslie. Pokea, que flipas con su primera habilidad. Luego tenemos a Cecilion en Early Game, te pokea desde cuenca también con su primera habilidad, que flipas. Luego en Late Game te deletea, ¿vale? Pero al principio te pokea, ¿no? Y a veces es muy importante que antes de iniciar una pelea en equipo, los enemigos hayan sido pokeados previamente para tener esa ventaja antes de iniciar. Entonces, pues lo del pokeo, que es un término que se usa mucho, es eso, ¿ok? Luego tenemos a FK, ¿vale? Ya sabéis, por ejemplo, te llaman al móvil y estás en medio de una partida. ¿Qué haces? Pues irte a FK porque el juego es a tiempo real y no se puede pausar. Y ya sabéis que si entra una llamada al juego, la has cagado porque se te sale a FK. Y luego entras y te ves el chat lleno de AFK, 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 AFK. Y dices, ¿pero qué es a FK? No, pues AFK viene del inglés que es fuera del teclado, ¿no? A lejos del teclado. Y es, a ver, esto nace del clásico no disponible del antiguo mes, señor. Algunos se acordarán. Luego viene el término de tryhard, que es un término que a mí me encanta utilizar. Porque es que hay cada uno que te viene más tryhard que dices, hijo mío. A ver, tryhard es un término que se utiliza para calificar a aquellos jugadores que juegan de forma súper agresiva. Y siempre con los héroes que están o en la S o en la S+, en la tier list. También son aquellos jugadores que son como demasiado perfeccionistas, ¿no? Que se esfuerzan incluso demasiado como pues en clásicas, en situaciones súper sin más, ¿no? Dices, pues yo me voy de chill a una clásica con Nana porque me apetece usar Nana. Y de repente en una clásica me encuentro en contra a un Khalid, a un Yuzong, a un Link, a una farsa y a un Barats. Y dices, oh, ¿sabes? Y yo con una Leslie, una Dexana, una Nana y un D-Ross. Y dices, pues bueno, la virgen, ¿sabes? Dejad de irme así tan tryhard en una clásica, por favor. Eso es gente tryhard, ¿vale? Así que no seáis tryhard, por favor. A clásica vamos a divertirnos. Aunque bueno, yo también he sacado a Claudio en clásica. Vale, luego vamos con baitear, ¿vale? Que baitear ya lo expliqué, pero es verdad que mucha gente aún sigue confundiéndolo. Porque es que esto es como que hay que estudiarlo, ¿no? Baitear se trata de lanzar un cebo al enemigo, ¿vale? Ya sea haciéndolo del amago, que siempre os digo, ¿no? Como con Claudio, que meted las segundas y poneros así a hacer el cebo, a hacer el amago. Eso es un baiteo para que te tiren todas las habilidades, caigan en la trampa o demás. Pero es más, o lanzándote directamente a primera línea, pero para que todos los héroes se centren en ti, ¿vale? Entonces, claro, están todos los enemigos detrás campeando en un bus. Entonces, cuando tú veas a un enemigo débil, solito, acercándose mucho, no te fíes. Porque pretende hacerte un baiteo, ¿no? Está haciendo de cebo para que le entres y tiene a todo el equipo detrás. Entonces, hay jugadores que hacen muy buenas baiteadas y todos caemos en las baiteadas, ¿vale? Pero hay que tenerlas muy en cuenta. Sobre todo cuando no veas a los enemigos en el minimapa. Dices, ojo, 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 Aguizón, ¿vale? Y luego tenemos lo de campear, que acaba de salir, ¿vale? De campear. Yo creo que, bueno, todos lo sabemos de sobra porque todos lo hemos hecho alguna vez. A ver, yo lo voy a definir como uno de los estilos de juego más odiados de la comunidad. Porque es así. Un jugador campero es aquel que se esconde durante horas. O sea, horas. No hace otra cosa en la partida. Estar todo el rato escondido en una zona, pues, que es como generalmente privilegiada del mapa, ¿no? Normalmente en los bus, cerca de la tortuga y demás, para pillar a algún héroe enemigo por sorpresa y sin exponerse apenas, ¿no? Entonces, hay tipos de camperos, eso es cierto. Hay camperos que son descaradísimos y camperos, pues, que tienen como un poco más de estilo, ¿no? Y a veces, pues, hay gente que lo asume como una estrategia. Y es cierto, a veces no puedes acabar la partida si no campeas. Entonces, ok, pero estar toda la partida campeando es como tron, ¿no? Pero, bueno, también hay héroes que están hechos para campear. Si no, pregúntale a un main show o a una main aurora a ver qué te dicen. Luego tenemos la palabra SS, ¿vale? Que viene del inglés missing, que significa desaparecido, ¿vale? Y se usa para alertar al equipo de que un campeón enemigo ha salido de nuestro rango de visión, ¿no? Se pone, por ejemplo, SS mid o SS gusion, ¿no? En plan, ojo, gusion desaparecido, posible gankeo está al caer, ¿no? Y muchas veces, cuando el mid no avisa de la rotación del mid enemigo, se le echa cara. Y se le dice, oye, ¿por qué no me has puesto SS, no? O lo que Mobile Legends ya nos da la frase hecha de enemigo desaparecido en acción, ¿no? Que es una muy buena manera de hacer SS, de decir que ese héroe está missing. Así que, ojo, aguizón, de nuevo. Luego tenemos las palabras buff y nerf, que mucha gente, cuando hablo de las notas del parche o demás, y hablo de buff, nerf, la gente me lo pregunta y digo, ostras, es verdad que si eres nuevo en el mundillo, pues alguien te tiene que explicar estas palabras. Entonces, lo opuesto a nerfear es bufear, y lo opuesto a bufear es nerfear, ¿vale? Un buff es un aumento en el potencial de las habilidades de un héroe. Esto solo lo puede hacer Buntun, o sea, tú no puedes entrar al juego y digo, bufeo a Claude porque me apetece. No, esto solo lo va a hacer, pues, en la empresa del juego y en este caso Buntun, ¿vale? Entonces, después de un bufeo, normalmente puede venir un nerfeo, ¿vale? Si la cosa se ha ido de desmadre. Lo suelen hacer para balancear héroes, aunque normalmente se les va de las manos. Eso es algo muy característico de Buntun, que no sabe balancear héroes. A todos nos gusta, porque ya nos hemos acostumbrado. Ya sabes, que un héroe nuevo va a salir roto. Entonces, bueno, luego buffan a uno para sacarle una skin también, ¿no? Esto es marketing, ¿vale? Y nerfear es lo contrario, ¿vale? Es bajarle el daño o el potencial de las habilidades a un héroe. Se suele hacer para balancear el meta, ya os digo, pero meh, ¿vale? Pero hablando del meta, ¿vale? Con artículo determinado, delante. A ver, proviene del inglés, most efficient tactic available, táctica más eficiente posible sería. Es algo difícil de definirla, true. Pero podría ser como elegir la opción más eficiente dentro de un abanico de posibilidades. Es decir, es decir, de los casi 100 héroes que hay en Mobile Legends, tenemos ahora mismo 13, que son ese en la tier list. Pues ya son los mejores héroes. Entonces, son la táctica más eficiente. Son héroes meta, ¿no? Si te piquean una vexana, dices, hostia, podrías haberte pillado algún héroe más meta, ¿no? Que se vea más en el competitivo. Simplemente porque sus habilidades van a ser mejor táctica para ganar. Ahí está la cosa, ¿no? Entonces, también una forma sencilla para saber qué héroes están dentro del meta y jugar de la forma más eficaz es ver los partidos profesionales de equipos que tengan un alto nivel de habilidad y conocimiento sobre el juego, como ver los partidos de la MPL, for example, ¿vale? Entonces, ya que he dicho piquearlo, vamos a decir porque me lo preguntó uno en los comentarios y dije, LOL, es verdad que igual, claro, pues si eres nuevo, pues suena un poco raro, ¿no? La fase de los piques y los vans, ¿vale? Es la fase en la que prohibimos unos héroes y seleccionamos los nuestros. Ahí lo he dicho, ¿no? Pique en inglés significa escoger, seleccionar, mientras que van significa prohibir. En plan, yo me voy a piquear Claude. Pues yo me refiero a que quiero seleccionar a Claude para jugarlo en esta partida, ¿no? O yo voy a banear a Yuzong porque aunque lo nerfee y nerfee sigue rotísimo, pues yo no lo quiero en la partida. Entonces, quiero prohibir al fucking Dragon para que no se pueda seleccionar en esta partida, ¿vale? Entonces, ahí lo tenemos. Luego, otro tecnicismo básico es farmear, ¿vale? Que consiste en matar a los minions o a la jungla, los monstruos de la jungla, para ganar oro. Es imprescindible que algunos héroes se centren en farmear bien, siempre lo digo, en el early game para llegar fuertes al late game. Ejemplo, los tiradores, ¿vale? ¿Qué es el early game? Pues el early game es el juego temprano, ¿vale? Así traducido. Podríamos hablar en Mobile Legends del minuto 0 al minuto 5 y late game es el juego tardío, entonces podríamos hablar a partir del minuto 8. Ya sabemos, los tiradores, por ejemplo, son muy malos en el early game, pero ganan mucho en el late game. Mientras que los magos ya en early game revientan y en late game también, ¿sabes? Entonces, luego, otra palabra, another word. Tenemos counter, ¿vale? Un héroe puede ser counter de otro héroe. Esta palabra es complicada, ¿vale? Esto significa, por ejemplo, Lolita es counter de Chang'e, porque Lolita tiene una habilidad muy eficaz contra la última y de Chang'e. Y cuando estaba escribiendo esto, me di cuenta de que counter sería como el ataque súper eficaz en Pokémon, ¿no? En plan, el agua es súper eficaz contra el fuego, entonces el agua es counter del fuego, Lolita es súper eficaz contra Chang'e, entonces Lolita es counter de Chang'e, por favor, mejor explicado imposible. Es que he sacado un símil con Pokémon que merece un like, por favor, dejádelo, ¿vale? Por cierto, tengo un especial counters que me ocurre muchísimo y a quien le interese le dejo una tarjeta por aquí porque es súper útil conocer los counters en Mobile Legends, que sería aprenderse la tabla de tipos en Pokémon, por favor, otros símiles que me muero. Vale, dashear, un dash, es un desplazamiento, ¿vale? Esta palabra es que la pongo porque mucha gente no sabe lo que es dashear o un dash, ¿vale? A ver, clarísimamente, habilidades que tengan dash son aquellas que desplazan al héroe. No es lo mismo que tener buena movilidad, por ejemplo, la pasiva de Bale o de Hanabi les da mucha velocidad de movimiento, por lo tanto, sí que tienen movilidad, pero no tienen ningún dash, por lo que no pueden desplazarse en un milímetro de segundo de un lugar a otro. ¡Ojo a la diferencia! Luego tenemos trash, que es una palabra que me encanta, la verdad. A ver, literalmente significa basura, pero no se utiliza así, ¿vale? Es como hablar mal de alguien, pero con cierto estilo, ¿no? Es como que implica dejar en evidencia al rival por sus habilidades, pero no necesariamente de manera directa, sino con indirectas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te mata y se flipa y te lo pone en el chat, en plan, wow, mira qué habilidad he hecho, cómo te he matado, no te lo esperabas. ¿Y tú qué le pones? Pues le pones trash, en plan, venga, que sí, tío, que has hecho una buena jugada, pero no te fliques tanto, ¿no? Es una palabra que se usa para ponérsela a aquellos que hablan de más. Le pones trash y dices, venga, cállate, pa' tu Kelly, ¿vale? Luego tenemos DPS, que es Damage Per Second, ¿vale? Que hacen mucho daño por segundo, simplemente eso, ¿vale? Pero un daño muy rápido, más que un daño muy fuerte. Por ejemplo, Milla, siempre se ha dicho que es una de las heroínas con mayor DPS del juego, ¿vale? Claude también podría ser otro ejemplo de buen DPS y ya relacionado viene la palabra Sustain, ¿vale? Que significa aguantar, pero hace referencia a que tienen mucha regeneración de vida, ¿no? Por ejemplo, Ruby tiene mucho Sustain, Yuzong tiene mucho Sustain, Alice tiene mucho Sustain, Hanabi tiene mucho Sustain, ¿no? Así, ejemplos de Sustain, que se ve bastante esta palabra. Luego tenemos la palabra Will, que obviamente hace referencia al equipamiento, es la traducción, ¿vale? Nuestra Will son nuestros objetos, los que nos equipamos durante la partida. Luego tenemos HP, que son la barra de la vida, mientras que KDA es el marcador que tenemos arriba a la derecha durante las partidas. Y a veces se dice, oye, qué buen KDA has tenido, ¿no? Y significa la K, kill, la D, death y la A, assist, ¿no? Por orden español sería, bajas, muertes y asistencias. Luego tenemos la palabra KS, que es una palabra que encanta, encanta, la utilizamos un montón. Viene del acrónimo del inglés Kill Stealer, que es ladrón de muertes, ¿no? Cuando un jugador que mata a un héroe enemigo, pero sin apenas esforzarse, que no ha hecho apenas nada, ha aparecido solo para matarlo, ¿no? Que el típico aliado que se ha matado toda la currada a hacer el combo, no sé qué, lo deja a uno de vida y es en plan, es mi momento, acabo con él, ¿no? Y llega tu aliado y lo mata. Y dices, pero qué KS me acabas de hacer, cabrón, ¿no? Y de ahí viene el término KS de Kill Stealer, que es un término que me encanta. Luego vamos con una palabra importante, importante para el competitivo y para saber ganar partidas en Mobile Legends, que es la de pusear, ¿no? Decirle a alguien que pusee es una forma de indicar a los aliados que avancen en las líneas, que se centren en tirar torres, solo en tirar torres. Ya sabéis que la única manera de ganar en Mobile Legends es puseando, es decir, tirando las torres y el nexo. Aunque te hagas 100 kills y no puseas, no vas a ganar la fucking partida. Es el aspecto clave de los MOBAs. Un jugador que sabe hacer un buen push es realmente un buen jugador de MOBAs, eso es así, ¿vale? Y luego también sale el término split push, que sería empujar una línea por tu cuenta, separado del resto de tu equipo, ¿vale? Tú te centras en tirar las torres solo, es decir, yo hago el split push mientras los aliados distraen a los enemigos en TFCs, ¿vale? Ahora hablamos de eso. Y luego, buenos héroes que hacen, por ejemplo, buen split push. Serían Helkur, Hayabusa, Zilong o Miya, que por cierto, el otro día Miya me hizo un backdoor, ¿vale? Que allí sale la palabra backdoor, que sería, pues, por la puerta de atrás, ¿no? Y hace referencia cuando un héroe acaba la partida, eso que te tira el nexo y no te has dado ni cuenta. Todos lo hemos vivido, malditas mashas y sus backdoors. Es como, ¡no! Te está atacando el nexo y tú te aportándote a la brasa y no, 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 y te mueres, y te mueres. Tenemos TF luego. Hemos hablado ya del día de la TF, que significa team fight en español, pues, pelea en equipo, ¿no? Son palabras que se utilizan un montón, la TRU, se habla de héroes que inician bien en una TF, como por ejemplo, Kufra, o héroes que finalizan bien en una TF, como puede ser Karina, ¿no? Las TFs suelen darse ya una vez finalizada la fase de líneas, cuando se juntan todos en mid. Es una fase de la partida que la comunidad disfruta mucho. Yo también, la TRU, es muy divertido cuando llega esa etapa de la partida. Luego está la palabra focus, ¿vale? Que hace referencia a centrarse en un héroe enemigo o en un objetivo importante. En plan, focus, Lord, focus, Lord. Cuando te vienen a invadir el Lord y dices, dejad a los enemigos y centraos en el Lord, que nos lo roban. Hacerle focus al Lord, ¿no? O en una TF, una Lilix o una maldita Lilix francotiradora disparando desde cuenca y dices, focus, Laila, por favor, hay que matarla. Nos centramos en ella y la one-shoteamos, ¿no? Y hablamos de one-shotear. ¿Qué son el fucking one-shot? Héroes que pueden one-shotear son aquellos que de un combo te matan, sin que puedas hacer nada, ¿no? Por ejemplo, Eudora es un ejemplo de héroe que one-shotea muy bien, ¿no? Porque te mete el combo entero y te mata, te one-shotea de un combo. Asesinos y magos son los mejores héroes para hacer el one-shot, la TRU. Luego tenemos el hechizo, ¿vale? Que mucha gente, cuando digo la palabra hechizo, no sabe exactamente a lo que me refiero. Y son las habilidades extra que el juego da a todos los héroes para tener ciertas ventajas, ¿no? Tienen mucho enfriamiento, pero bueno, son realmente útiles, como el parpadeo, la retribución, el ejecutar, el purificar, el petrificar, el aegis. Hay bastantes hechizos, bastantes, la TRU. Así que, pues, es importante equiparse bien el hechizo con cierto héroe para sacar ventaja, ¿no? Y hablando de enfriamiento, CD, que significa cooldown, en español significa enfriarse, hacer referencia a eso, el tiempo de enfriamiento que tiene una habilidad o un hechizo. Es decir, el tiempo que le falta para que esa habilidad pueda volver a utilizarse. Hay muchas habilidades que son muy largas con el enfriamiento, con el CD y otras muy cortitas, ¿no? Así que, ojo a eso. Luego tenemos Burst Damage, ¿vale? Que en español significa daño explosivo y se utiliza cuando un héroe consigue hacer un daño abusivo que te acosa, te mata y te viola en muy poco tiempo, ¿no? Ejemplos serían, por ejemplo, Brody, mi querido Brody, ahora Helcurt, ¿no? Que tiene un Burst Damage que flipas. El nuevo Lapu-Lapu también tiene pinta que tiene mucho daño explosivo. Y luego viene la palabra Ed, que me encanta. Ed, que viene de Easy, ¿no? Significa fácil en inglés, fácil, sencillo y para toda la familia, como diría mi querido y amado Pola. Suele utilizarse de modo despectivo, la True. Yo lo utilizo para picar a otro jugador. Yo es que soy un pelinflamer también, ¿no? Y me gusta poner el Ed, me encanta. Es una palabra que yo sí uso, ¿no? Como haciendo ver que, pues, la partida está siendo todo fácil y se usa para menospreciar al rival un poquillo, ¿no? Pero claro, es verdad que a veces pones Ed y te remontan y dices, me cago en la boca, no me quiero encontrar este pavo nunca más en la vida. O sea, porque yo chuleándome, poniéndole Ed y luego te remontas como WTF, ¿no? Luego, fidear, ¿vale? El pecado de todo jugador que comienza. Todos, todos, todos alguna vez hemos fideado, no me lo podéis negar, ¿vale? Fidear es eso, morir muchas veces, demasiadas veces, dando experiencia y oro a los héroes enemigos. Y claro, no te da ni fucking gracia cuando alguien de tu equipo está fideando. También es conocido en el chat como Nap, ¿no? Si te llaman fidear o te dicen, mira, este ya está fideando, en verdad te están insultando y te están llamando directamente Nap. Así que sí, aunque a veces lo hagamos nosotros, es algo despectivo. No es un piropo, vamos. Y Nap, pues eso, eso, viene de noob, ¿no? Que viene de novato, en plan manco. Es algo que venía del League of Legends, porque en League of Legends la palabra noob se utiliza mucho, pero Mobile Legends la baneó, ¿no? Le salen los asteristos, los asteristos, salen los asteriscos, ¿no? Entonces, claro, salió en Mobile Legends, evolucionó a Nap y ya no lo ponen baneado. Igual si lo ponen baneado a Nap, creo que lo cambiaron y también como salió esa evolución, creo que ahora a Nap tampoco lo puedo exponer. Pero bueno, que eres en plan novato, malo, manco, ¿no? Que se pone manco y ya está. Tradear, palabra importante, es el intercambio de habilidades, ¿vale? Normalmente escuchamos esta palabra en el Early Game. Por ejemplo, en la línea de la experiencia, un Kalid versus un Urano, pues el Urano le mete su primera y el Kalid le mete su primera, pues ya está. No tienen más porque están en el nivel 1. Han hecho su primer intercambio de habilidades, han hecho su primer tradeo. Luego tenemos chassear, ¿vale? Que chassear sí que se utiliza bastante, es perseguir a un enemigo. Ya sabéis, to chase es perseguir en inglés, entonces fácil y sencillo también. En plan, no, esa Fari me está chasseando al nivel 2. Pues ya sabes que estás muerto, lo siento. Luego tenemos el Last Gate, ¿vale? El Last Gate es importante porque es dar el último golpe a un minion y es súper importante para sacar el farm en el Early Game y sacar oro, ventaja al enemigo, ¿vale? Así que el Last Gate, dar el último golpe al minion, súper importante. Luego tenemos la palabra flamear, ¿vale? Que, a ver, si algo es la comunidad de los MOBAs es tóxica, ¿vale? Pero un jugador flamer es un jugador que se dedica a malmeter en las partidas generalmente por el chat, ¿no? Aunque a veces también por voz, pero sobre todo para incordiar a los jugadores, ¿no? Si hay moderadores y demás, pues ya lo saben, ¿no? Y suelen ser reportados también al final de la partida. A ver, un flameo así, muy sin más, bueno, es pasable, ¿vale? Todos lo hacemos. Pero otra cosa, tío, es estar flameando toda la partida, ¿no? Y son sin duda esa gente los peores jugadores del juego y es la actitud que más derrotas provoca, derrotas provoca. Así que GG, GG, que es GG, 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 GG es good game, ¿vale? Expresión, pues cuya traducción es buena partida o bien jugado y que aparece continuamente en los chats cuando se termina la partida, ¿no? A veces después de una jugada también, aunque ya, pues Mobile Legends nos ha puesto su famoso bien jugado y ya no hace falta que escribas GG, pero bueno, sería sinónimo ese bien jugado del GG. Luego OP, ¿vale? Un héroe o una habilidad que está OP, que es overpowered, cuando causa más daño del que realmente debería provocar, ¿vale? Es como cuando están desbalanceados, cuando están OP, cuando están rotos, ¿no? En español decimos rotos, ¿vale? Yo sé que a veces digo la palabra OP, se me cuela, pero prefiero decir la palabra rota, pro español, ¿vale? Y luego es como que la palabra OP o la palabra rota no suele ser algo bueno, ¿vale? Porque todo aquello que está OP termina con su respectivo nerfeo, siempre. Luego tenemos la palabra carrear, ¿vale? Cuando un jugador carrea significa que tiene la habilidad o poder suficiente para hacer ganar a su equipo por sí solo. Yo, por ejemplo, siempre digo, me encanta jugar con Gio porque me carrea, ¿no? Claro, él es tan bueno que siempre saca MVP, siempre gana la línea y siempre se suele hacer la partida todo solo, por lo que es un jugador que carrea, ¿no? Es como que te hace el carrito, se dice también, mientras que yo sería el carreado por Gio, ¿no? Y luego lo de divear es exactamente eso, meterse bajo torre aunque te apunte la torre para matar a alguien, ¿vale? Un diveo bajo torre es buscar bajo torre la kill, ¿vale? A ver, el diveo siempre bajo torre, o sea, no se dice, ay, ¿están diveando bajo torre? No, porque ya divear significa eso, no atacar bajo torre, entonces en plan, ostras, mira la diveada que le están haciendo, se dice. Luego tenemos la palabra smurf, ¿vale? Los pitufos poco tienen que ver con la definición de smurf, ¿vale? Tenía un squad que se llamaba Smurf de los pitufos, le tenía mucho cariño ahí, conoce a Crazer, por favor, Crazer, vuelve al juego, sé que ves mis vídeos. Pero a ver, tener un smurf, o mejor dicho, una cuenta smurf es contar con una cuenta secundaria que utilizamos para jugar cuando, por ejemplo, ya hemos llegado a Gloria Mítica y estamos cansados de jugar con gente muy buena y queremos jugar sin presión competitiva, ¿no? O trolear, vamos, sin que nadie nos identifique, pues nos vamos a nuestra cuenta secundaria, nos vamos a nuestra cuenta smurf. Luego tenemos la palabra CC, stun e inmovilizar, ¿vale? CC es crowd control, que es control de multitud. Un ataque con CC provoca un stun o una inmovilización. Un stun provoca un aturdimiento total al enemigo, no puede moverse, no puede dasear, no puede usar ninguna habilidad y los héroes con CC suelen ser lentos atacando, ¿no? Pues, por ejemplo, Brody, que tiene first damage, es el año próximo combinado con un CC. Pero no hay que confundirlo con una inmovilización, por ejemplo, Milla, ¿no? Que tiene CC con su segunda, pero no es un CC que stunee, sino es un CC que inmovilice, ¿no? Y los enemigos, pues, no pueden moverse, pero algunos se pueden dasear, pueden usar algunas habilidades, depende. No es lo mismo un stun que una inmovilización. El stun suele ser más fuerte, bueno, suele no, es más fuerte que la inmovilización. Luego tenemos la palabra tanquear, que se trata de asumir todo el daño mientras se protege a sus aliados, ¿no? Mientras protegemos a los aliados. Suelen ser personajes con gran resistencia física, pues suelen ser, sí, los tanques, ¿vale? Pero, 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 a veces no hace falta que lo haga un tanque, o sea, no tiene por qué tanquear un tanque. Yo a veces con un tirador puedo tanquear un golpe de la torre para que entre el asesino y luego ya tanquea directamente el tanque, ¿sabes? Pero tanquear sería eso, recibir daño. Muchas veces le decimos, oye, tanqueame a ese héroe o tanqueame a esa torre que le haga un dibeo bajo torre. Ojo a eso, ¿vale? Y ya finalmente, porque si no el vídeo duraría horas y horas, pero es que he encontrado un montón. Pero creo que estas son las básicas. Tenemos la de Wombo Combo. Es que Wombo Combo me gusta y quería ponerla porque, a ver, nace del Smash Bros, ¿no? Y de un torneo en Smash Bros y yo soy súper fan de Nintendo. Ojo, este fin de hoy os digo que me vais a ver poquito porque ha salido las llaves de la corona. Y, bueno, es que salió ayer y yo no juego y me muero de ganas. Pero, bueno, hacer un Wombo Combo, por ejemplo, combo Wombo básico de Mobile Legends. Tenemos el Johnson Odete, que es el más básico de todos, ¿no? Ahora nació también, por ejemplo, el Wombo Combo de Cecilion y Carmila. Pero luego tienes mucho el Wombo Combo que se está viendo también últimamente mucho. Es el de Kufra y Bale, ¿no? Hacen muy bien Wombo Combo. Es que, claro, son dos héroes que se meten a la vez y te hacen un combo de habilidades que te deletean sí o sí, ¿vale? Entonces, hasta aquí mi vídeo de hoy. Seguro que me he dejado palabras, yo os digo seguro, pero creo que es la más importante. Entonces, si tenéis alguna duda, ya sabéis, dejádmelo en los comentarios que con mucho gusto yo siempre me encanta contestaros. Nada más por mi parte. Agradecería un like, 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 una suscripción. Y nos vemos pronto con más de Mobile Legends. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!